O sea, ¿tenéis idea lo jodido que es decir, cosas malas de algo que está bien hecho? Es muy jodido, es... Porque, bueno, sobre todo estas, me acabo de ver el capítulo 9 de Komi-san, como siempre si queréis ver mi oración, bla bla bla, directos, bla bla, descripción, y esas mierdas. ¿Qué pasa? Este capítulo tiene un problema, y es que tiene la clase de personas que posiblemente... Bueno, un estereotipo de personaje que odio, ¿vale? No sé qué más odio ni de coña, ¿vale? Pero es un personaje que, de verdad, me enfada, me enfada, me enfada muchísimo, que es la campesina, ¿vale? Pero me enfada más que nada porque me toca los cojones de las personas, sí. No porque esté mal hecha, ni porque no... No es que simplemente el personaje es cute y tal, pero sí, 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 esa mentalidad de persona me da muchísimo asco. Pero claro, raguear de algo que está bien hecho me cabreo aún más, porque es como un... ¡Tío, está bien hecho! Ya, es como... ¿Cómo decirlo? Bueno, es como Joffrey, ¿vale? Joffrey de Juego de Tronos, ¿ok? O quejarse de que, yo qué sé, de que Alford One es malo, ¿vale? Es como, tío, ese es el personaje, ¿vale? Está hecho bien, tienes que cabrearte con él, ¿vale? Como decir... ¡Ay, qué bueno es Freezer! ¡Cómo me encanta que mate niños! No, ¿vale? ¡Ay, qué palurdas la campesina! ¡No sabe que es un Subway! ¡No sabe pedir un McDonald's! Ahí está. Pues claro, me tocan muchos los cojones. O sea, algo que me tocan muchos los cojones. Pero bueno. El Pus Hurtel solo es la mitad, solo es la primera parte del capítulo. Tenemos el inicio de Cuelano, donde aparece la campesina. Y como todos, le quiere comer el Pus y a Comi. La diferencia es que los personajes funcionan, este no. No, porque es el mismo personaje de la Yandere. En serio, este personaje, la campesina, es el mismo de la Yandere. Pero sin tener carisma ni nada que sea interesante. A secas. Pero en sí es la misma. Seguir a Comi, creer ser como ella, enamorarse y poco mierda más, ¿vale? Pero es una campesina, por lo cual no sabe nada de la ciudad, es tímida y toda la comedia básica. Aparte, hasta repiten el chiste. ¿En serio? Repiten el chiste. El de que Najimi manda a Comi a comprar. Así que... Y hace el mismo chiste, que Comi no puede entrar, no puede salir... Vale, ese tipo de cosas, ¿no? Y hace el espía y al final le dan un bocata, que no sé qué quiere, porque no dice nada. Es el mismo chiste. Pero luego el capítulo mola. Luego el capítulo mola, así que no me quejo más. Porque paso. Porque está bien hecho. Y odio quejarme de cosas que no me gustan, aunque estén bien hechas. Si está mal hecho, entonces sí. Como Raiden. O Evangelion. O Enderbor. Pero... Ahí sí que puedo rayar tranquilamente. Pero bueno. Eh... ¿Por dónde? Sí, Raiden. Raiden es una mierda. Eh, bueno. Y tenemos fetiches. ¿Vale? Eh... La Chunibyu le llama. Y tenemos fetiches para todos. ¿Vale? Enshaki llama. Y bueno, la Chunibyu tampoco tiene mucha... ...habilidad social. Así que activa la cara trampa de Najimi. Lo cual me hace mucha gracia. Porque es como un... Ah. Es como la cara trampa que tiene todo el mundo en este, ¿no? Llamada Najimi. ¿No? Y Najimi viene con el traductor. Tal cual. O sea, como la puta Chunibyu llama a Najimi y dice que está con comi. Obviamente Najimi trae a Tadano. Pero no por nada, sino porque es un puto traductor. Y se puede ver en el capítulo lo que pasa. Porque aparte lo gracioso es que... Eh... Obviamente la Chunibyu dice que no quiere chicos en su guardo porque bla, 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 bla. Y nada, japoneses y mierdas, ¿no? Eh... Y Najimi dice que Tadano es como una sombra. Y es como... Ya, una sombra que ha dado 300 capítulos, pero se ha quedado con la diosa. Es como si literalmente, yo que sé... Iba a decir, Yamcha se queda con Burma, pero eso ya pasó. Eh... 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 Joder, Burma, qué puta eres. Eh... Eh... Otro ejemplo. Eh... No. Cajo en la puta. Eh... Eh... No se me ocurre con un buen ejemplo ahora. Eh... Como si un... Kri-Rin con 18. Gracias. Eh... Vale, me vale. Sí, es como si Kri-Rin se queda con 18. Y tardo menos. Eh... Pero bueno. Eh... Después de esto se ponen a jugar al Smash. Donde juegan con... Mario... Con sombrero amarillo y traje de bañador escolar japonés. Luigi con esteroides. Toad, niño ilegal. Y Yoshi, rojo. Y pero al final Komi se han cojido una elfa porque... Porque sí. Tenemos clásica comedia de Smash. Donde la novata no sabe hacer nada. La Chumni-View le protege. Y... Komi no sabe hacer nada. Pero al final ayuda y gana la Chumni-View. Muy bonito el capítulo. Luego tenemos como Najimi. Esto me hace mucha gracia. Porque Najimi es... Omnipresente, ¿vale? Todo el universo conoce barra es amigo de este personaje. Y necesita ayuda para repartir pañuelos. O un trabajo de medio tiempo. Que es posiblemente de los peores que se me ocurre. O sea, yo he trabajado de... Repartir panfletos. De tener que ir por barrio, barrio, entrar en casas, picar... Correa comercial. Y poner la mierda a Isa, ¿vale? Creo que esto sería mejor, pero en la misma barria, ¿vale? Eh... Horrible, es un coñazo. Eh... Pero es que ahí son 5.000. Yo tenía que repartir... Dos... Cien. Cien. Doscientos, ¿vale? Papelitos de los cojones. Eh... Pero es que ahí hay cajas de mil. Son pañuelos. Es... Miedo. Pero lo que dice es que... Najimi llama a Komi. O sea, tiene amigos infinitos... Y llama a la... Uh... A la... A la... A la inútil. Con Komi, perdón. Komi, pero es inútil en este sentido, ¿vale? Y a Tadano. Tadano lo entiendo porque es... Bueno... Es patética un montón de subnormal, ¿vale? Es... Es... Es literalmente un perro que le pides algo y lo hace porque es patético. Es un... Simlord, ¿vale? Eh... Por muy bot que sea, al fin y al cabo no puede decirte que... Es como Niruma venía menos. ¿Vale? Eh... Pero Komi... Me en pico. Pero bueno. Al final, después de comedia por aquí, comedia por allá, consiguen repartir todos porque Komi es una diosa y todo el mundo quiere... Están cerca de ella. Así que de como que Tadano era el oso. Y después tenemos una pesadilla de Komi donde básicamente su cerebro explota porque piensa que pasaría si un día a alguien le quedase un trocito de arroz o algo aquí y no pudiese decírselo, que todo el mundo apareciese con eso y le explota el cerebro. Pero luego, al día siguiente, después de la pesadilla, descubre que sus poderes son reales, ¿vale? Así que tiene sueños premonitorios, la Komi-san. Y contamos así. Para luego, tenemos como Najimi, quiere shipearlos a los dos, pero no sabe que tiene que esperar 300 capítulos. Así que Najimi quiere adelantar el ship, pero como no sabe que tiene que esperar 300 capítulos, pues tiene que esperar 300 capítulos. ¡300 capítulos! Ah, sí, pues eso, que quiere adelantarlo y pues nada, que se llamen típica mierda japonesa de llámame por mi nombre o no me digas Chan, típico de Sakura Chan, pues Sakura, pues no, pues llámame mi nombre real, Mazinger Z Warrior. Y pues eso, aquí creemos que Komi se llama Shoko, ¡Shoko! Y Tano es Joy-Joy, Toy-Toy, Nup-Nup, no sé. Y poco más. Al final ninguno hace nada. Y ya está. Jito, jito, gracias. Y bueno, el cabello termina con el ending sin cambiar. Yo esperaba que pusiera la campesina, pero no han puesto la campesina en el ending. Triste. Ya la veremos, porque creo que ahora sí que van saliendo más personajes. No sé cómo va a acabar esto. Ojalá, aunque os lo digo en serio, eh, cuando digo esto, me estoy flipando, ¿vale? Pero ojalá termine el anime saliéndolo a Galco. Cosa que es imposible, ¿vale? Cuando digo imposible es que son 200 capítulos que tienen que adelantarse, ¿vale? Pero me molaría muchísimo eso. A secas, claro, así. Porque entonces el fandom explotaría y peteríanse una temporada. Se acaba así. Porque es como, lo único que veo que pueden hacer mal es el final. Tal cual. Están haciendo todo muy, muy, muy bien. Demasiado bien. Y es como, el final, el final. Porque como no hagas un buen final, la gente no va a querer temporada 2. Y si la gente no quiere temporada 2, no se vende bien porque se acaba la serie. Y estás un hype de querer. De no get no life. ¿Eh? ¿Eh? No get no life. ¿Eh? ¿Eh? ¿Temporada 2? ¿Eh? Debo.